Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay más del caso de Oceanografía, una empresa que es investigada por fraude y lavado de dinero por la PGR. Resulta que la firma se mantiene trabajando normalmente en sus instalaciones de Tabasco. Tiene oficinas en la Torre Empresarial de Villahermosa, en el despacho 805, así también como instalaciones de maniobras dentro del puerto petrolero de Dos Bocas en el municipio de Paraíso. En ambos lugares el acceso es restringido. Los trabajadores denuncian que les deben hasta 10 quincenas y ahí es exactamente en donde está el problema, que los detengan a todos. Bola de rata si es que así se demuestra, pero los trabajadores qué, quién le va a pagar a ellos y quién va a alimentar a sus familias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.